Música Mi nombre es Bélgica Maribel Albán Camino, mi lavadora se llama Tecnolab y está ubicada en la avenida Amazonas, barrio La Pampa, en la ciudad de Baños de Aguazán. Bélgica es una mujer emprendedora. Al contraer matrimonio, apoyó al hogar cultivando en invernadero tanto tomate como babaco. Bueno, yo nací en la ciudad de Puyo. Desde la niñez tuve que salir por circunstancias de la vida a la ciudad de Quito a vivir ahí con mi madre. Y le conocí a mi esposo y pues nos casamos y venimos a vivir aquí en baños. Tecnolab es una moderna lubricadora que cuenta con el apoyo de la Fundación Ecuatoriana de Desarrollo y que le permite a Bélgica Albán contribuir a la economía familiar, a más del cuidado de sus hijos con lo cual alcanza su realización personal. La profesión de mi esposo es militar y también, bueno, como a mí siempre me ha gustado trabajar y también obtener mi dinero por mi propio esfuerzo también. Entonces me dediqué a trabajar en la agricultura. Aprendí aquí con mis cuñados, ellos me enseñaron y vivía, cultivaba tomate de árbol, tomate de carne, babaco. Pasé ocho años trabajando en esto, pero por motivos de salud con mi primer hijo me tocó renunciar a ese trabajo y siempre fue la finalidad de buscar algo, algún negocio propio para poder estar junto a mis hijos. Primero empezamos hace cinco años. Todo fue así, como se tuvieron que hacer todos los estudios correspondientes para sacar los permisos necesarios para poder trabajar. Nosotros damos el servicio de lubricadora y lavadora, quiere decir que nosotros la lavamos, primero cambiamos de aceite y también lavamos el vehículo. Bueno, invitamos a todos los señores turistas y señores habitantes de baños para que nos visiten en nuestra lavadora y lubricadora. Estamos para darles el servicio de la mejor manera, con las mejores garantías para que usted vaya contento con su vehículo limpio y cambiado de aceite. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!